¿Cómo han cerrado los índices en el año 2019? Buenas tardes, les saluda Bruno Bellido Anicama para presentarles el informe semanal preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Queremos comentarle cómo han cerrado los índices el año 2019. Para ello, podemos ver la gráfica y observamos que el stand Alampur, representado por la línea naranja, cerró el año 2019 con una rentabilidad de 28.88%. En el caso del Donjon Industrial, representada por la línea morada, podemos observar que cerró en 22.34%. Y en el caso de EPU, el ETF peruano tuvo un alza al final de 7.31%. En el caso de la Bolsa de Perú, su índice principal cerró en 6.08%. Ahora daremos pase a Alonso Steven Butter, quien hablará sobre las acciones que más subieron y más bajaron en el 2019 y las noticias principales. Alonso, por favor. Muchas gracias, profesor Bruno Bellido. A continuación, veremos las empresas que más subieron y más bajaron del índice general de la Bolsa de Verbales de Lima. La primera que más subió fue Luz del Sur, con 149.23%. La siguiente fue Empresa Cider, que subió en 84.27%. Finalmente, la tercera que más subió fue Bacus, con 47.63%. Luego, la que más bajó fue Panoro Minerals, con 68%. Luego estuvo San Ignacio de Morococha, con 53.46%. Y finalmente, Sia Minera Tacocha, que cayó en 48.76%. Ahora pasaremos a ver los índices. El primer índice que tenemos es el índice general de la Bolsa de Verbales de Lima, que tuvo una variación positiva de 0.33%. A continuación, el Ipsa también tuvo una variación positiva de 1.15%. El Colcap de Colombia cayó en 0.04%. Y el Mexbol de México subió en 0.19%. El Standard & Poor's 500 cayó en 0.15%. El Stock 50 de Europa cayó también en 0.12%. Y el SEC de China tuvo una variación negativa de 0.08%. En principales acciones, tenemos que Credit Corp. cayó en 0.86%. Buenaventura cayó también en 0.99%. Pero Southern Corporate Corporation subió en 1.79%. Respecto a los ETFs, tenemos que el Junior Nugget y el Nugget, ETFs relacionados al oro, subieron en 5.81% y 4.51%. Por último, el EPU, ETF importante de la Bolsa de Verbales de Lima, subió en 0.01%. Ahora le damos paso al profesor Bruno Beído. Queremos comentarles dos noticias importantes y relevantes que se vienen dando en el año 2020. Una de ellas es sobre el conflicto que se va generando sobre Estados Unidos e Irán, que viene generando mucha tensión y volatilidad en los mercados bursátiles, pero también en el mercado de materias primas, como estos. Es por ello que observamos que el oro está en 1.560.01 dólares la onza, viene subiendo 0.52% el día de hoy, pero ya llegó a niveles de 1.611 en estos últimos días. Asimismo, la plata está en 18.1240 dólares, que viene subiendo 1.26 al día de hoy. El cobre, un metal significativo para Perú, está en 2.826 dólares, que viene subiendo 0.55%. También se ha dado el tema del petróleo, debido a esta volatilidad y conflicto que se viene dando. El petróleo está en 59.30, el BWTI, que viene cayendo menos 0.44, y el Bren está en 65.38 dólares, que viene subiendo 0.02. La otra noticia relevante es que el 15 de este mes se va a firmar el acuerdo entre Estados Unidos y China en la primera fase. Para terminar, queremos explicarles qué viene sucediendo en estos primeros días del mes de enero. Y observamos que los índices principales están en esta situación. El Standard & Poor's 500 ya viene teniendo una rentabilidad de 1.34% en lo que va de estos nueve días. En el caso del Dow Jones Industrial, tiene una alza de 1.19 al día de hoy. En el caso de la Bolsa de Valores de Perú, tiene un negativo de 0.27%. Y en el caso del ETF de Perú, está en menos 1.32%. Este fue el informe semanal preparado por la Carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.